de la ruta 22, pues se ha decidido paralizar el servicio, pero es ya Mabel Saucedo que nos tiene todos los detalles al respecto, así es que nos enlazamos en directo con Mabel. Adelante con tu reporte. Así es, compañeros y televidentes ubicados en la calzada San Juan. Ya hemos realizado un recorrido para verificar el servicio que presta los buses de la ruta 22. Recordemos que han sido múltiples los ataques armados que se han registrado en contra de este servicio colectivo. En esta mañana podemos indicarle que el servicio es irregular, es decir, que ahora están pasando, sí están prestando el servicio de la ruta 22, pero más o menos tienen un lapso entre siete a diez minutos cada uno de los buses, uno con distancia del otro. En este caso, pues, también podemos referir que hemos observado que ninguno de estos autobuses, al menos adentro, en el interior de cada uno de los buses, lleva presencia de la Policía Nacional Civil, pero sí hemos verificado que hay constantes patrullajes por parte de la Policía Nacional Civil en lo que es desde la colonia El Milagro, en Misco, con rumbo hacia la ciudad capital, también hacia la terminal y también a la zona uno capitalina, que es a los vecinos a los que lleva ese servicio colectivo. Por supuesto, más adelante estaremos consultando propiamente con autoridades de la Policía Nacional Civil para conocer cuál es la medida que estarán tomando y cómo avanzan el tema de investigación, ya que recordemos de que el tema de extorsión es el que extraoficialmente se conoce, es la razón por la que se dan estos múltiples ataques e incluso también de manera extraoficial, se ha mencionado de que ellos sí han pagado extorsión a un grupo, sin embargo, ahora viene un segundo grupo a querer cobrar este también, este dinero y por ello es que se han dado los constantes ataques, sin embargo, son situaciones que tienen que ser investigadas por las autoridades, por el Ministerio Público, pero por supuesto, estaremos llevándole más adelante lo que las autoridades refieren al respecto. Así que con esta información, con imágenes de Vilar Martínez, retornemos con ustedes al estudio principal. Bueno, muchas gracias Mabel por brindarnos esta información, ya lo ve usted, entonces al final de cuentas, los más perjudicados en toda esta situación pues son los usuarios del transporte público, así es que estamos dándole seguimiento al tema para que usted esté enterado.